La realidad se está redefiniendo minuto a minuto. Es una realidad que representa un estado de guerra fría que comenzó hace un año, exactamente el día en que Obama determinó el asesinato de Gaddafi. Hoy no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cuándo va a pasar. No tenemos la certeza de que hay un plan que pueda funcionar en un país, una región, ni siquiera de que nos podemos salvar si aguantamos lo suficiente como para llevar a cabo este plan aquí o allá. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que en cualquier momento algo aparentemente menor puede suceder y desencadenar un conflicto mayor o general. Tal es el caso del reciente asesinato del embajador estadounidense en Libia. Eligieron el 11 de septiembre, aniversario del atentado a las Torres Gemelas. La excusa fue la circulación en internet de tres películas con contenido altamente provocativo al islam. El resultado fue matemático. Mientras que un grupo de 2.000 militantes islámicos quemaba banderas estadounidenses frente a la embajada en Egipto, otro ingresó violentamente a la embajada estadounidense en Libia y asesinó al cónsul norteamericano y a algunos asesores con una granada cohete cuando escapaban en un vehículo para huir de los ataques. Días después continuó la ola de violencia contra las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña y Alemania que se esparció a otras naciones como Yemen, Túnez y Sudán. Como ya lo debes haber visto en el documental Imposible de Sobrevivir, la paz y la estabilidad mundial están amenazadas por el estallido de una tercera guerra mundial que hoy día sería de consecuencias termonucleares devastadoras para la humanidad. Se necesita evitar cualquier altercado menor, pero sobre todo una política seria para frenar los constantes embates y provocaciones que vienen de los distintos frentes. Por un lado, la profunda degeneración política en Estados Unidos ha dado como resultado dos candidatos a presidentes que son igualmente nefastos. Uno promete guerra mundial, el otro ya la está haciendo realidad. Romney ya ha hecho pública su decisión de continuar con la avanzada militar y el sistema de defensa antimisiles balísticos que encierra a Rusia y a China. Obama fue quien desarrolló la puesta en marcha de tal sistema que tiene por objetivo real amenazar a Rusia y a China. Ya que estas son las naciones que piensan en nuevas soluciones económicas para el mundo. Pero también, Obama fue al frente con la política intervencionista de cambio de régimen que quitó a Gaddafi y que ahora pretende sacar a Assad, una política inconstitucional y por ende, de corte dictatorial. Se equivocan garrafalmente quienes dicen preferir a Obama frente a Romney. Están siendo prácticos para evitar enfrentar la realidad incómoda de que se necesita enjuiciar a Obama y sacarlo del camino cuanto antes. Esta es la amenaza política más grande en entorno a la posibilidad de una guerra termonuclear global. Por el lado de Europa, la forma acelerada en que empeora la crisis financiera desata un estado de pánico tal que corresponde con la intención cada vez mayor de entrar en la guerra que tanto Obama como los británicos pretenden en Medio Oriente. Con la reciente aceptación por parte de Alemania del Pacto de Estabilidad Económica Europea, la situación ahora cobra una magnitud hiperinflacionaria aún mayor, puesto que es imposible que más austeridad logre resolver un problema que no es de dinero, sino de capacidad productiva y tecnológica física, ya que es esto lo que le han quitado al mundo en pos de este juego de ajustes y rendimientos financieros para unos pocos. Estos son los factores detrás de la fachada creada en torno a las provocaciones religiosas en Medio Oriente y las excusas de la violencia existente en estos regímenes. Presten mucha atención a las declaraciones que van a haber ahora. Son un escándalo. Vienen del exdirector de la CIA hasta el 2009, Michael Hayden. Él dijo esto sobre el asesinato del embajador en Libia. La violencia en Libia que cobró la vida del embajador de Estados Unidos fue el resultado de la decisión del presidente Obama de intervenir en la revuelta en Libia sin una consideración verdadera ni profunda de las consecuencias. El caso fue que fuimos a Libia por razones que parecían muy poderosas para algunas personas en ese momento, casi todas razones humanitarias, quizás sin una verdadera ni profunda apreciación de lo que serían los efectos secundarios o terciarios de derrocar a Gaddafi. Ahora tienes a los rusos, que con alguna legitimidad sienten que la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Libia fue un señuelo y un cambio de vía. Nunca se trató simplemente de asistencia humanitaria. Era para derrocar al régimen. Y respecto a cómo eso afecta a los rusos, piensen en Siria. De hecho, ayer viernes se dio a conocer en una nota publicada en el London Independent que Obama tenía conocimiento con 48 horas de antelación de que estos ataques iban a perpetrar San Libia y Egipto, pero decidió no dar ninguna orden de alta seguridad a los diplomáticos, bajo las cuales el protocolo es no moverse y permanecer recluidos, lo cual hubiera evitado los asesinatos. Lerush dijo que estamos frente a un nuevo 11 de septiembre. La culpa de esto se debe a la nueva nominación presidencial de Obama. Porque sin la nueva nominación presidencial de Obama no se hubieran atrevido a hacer esto. Y no esperen que salga algo útil de los republicanos sobre esto. El Departamento de Estados no reaccionó frente a esto y el presidente tampoco reaccionó. Esto es una negligencia de la que se debe rendir cuentas debidamente. Esto fue una operación británica. La monarquía británica con la monarquía saudita, exactamente como sucedió originalmente en el atentado del 11 de septiembre. Las fuerzas del gobierno libio fueron cómplices y obviamente Estados Unidos debe condenar al actual gobierno libio. Pero la cuestión real es el error del presidente, incapaz de cumplir sus funciones. Él debería ser sujeto a juicio político. Por esta negligencia de su parte y su complicidad implícita con esto, él debería ser sujeto a juicio político. Y esto significa que cancelamos su nominación presidencial. Podremos hacer eso una vez que lo hayamos llevado a un juicio político. Dos campus universitarios fueron evacuados hoy porque recibieron llamadas de amenazas de bomba. Una supuestamente de Al-Qaeda. Esto es el 11 de septiembre, número 2. Esto viene de Arabia Saudita, los británicos y Arabia Saudita, exactamente como fue originalmente el 11 de septiembre. Es el 11 de septiembre, toma 2. Esta vez con la complicidad de Obama. A la luz del error del presidente y el error de su secretaria de Estado en los más recientes incidentes contra funcionarios y guardias nacionales de Estados Unidos, obviamente el Congreso tiene que tomar la responsabilidad porque no se puede confiar en el presidente. Vemos los errores terribles apilándose uno arriba del otro bajo este despreciable e incompetente presidente. Ya no podemos confiar en nuestro gobierno bajo este presidente. Hasta ahora, la acción más importante que se haya llevado a cabo para prevenir este esquema de guerra global ha surgido paradójicamente dentro de Estados Unidos por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Martin Dempsey. Luego de que el pasado 20 de agosto Obama salió a lo mafioso a amenazar a Assad con atacar a Siria si éste usaba armas químicas, el general Dempsey decidió viajar a Londres para hacer declaraciones públicas que contrariaban esta postura. Claramente esa no fue la intención. No estoy hablando por el presidente, pero lo que yo entiendo es que tampoco decía que el empleo de armas químicas llevaría automáticamente al uso de la fuerza. Lo que él dijo fue muy claro, es que quienes decidan utilizar armas de destrucción masiva en contra de la población tendrán que rendir cuentas. Luego de esta intervención, el efecto mediático logró calmar las aguas con el titular del medio británico The Independent que leía Obama está equivocado en acción sobre Siria, dice general de alto rango. De igual relevancia es la entrevista a Putin que publicamos subtitulada en laruchista.com donde abiertamente el presidente ruso denuncia el cerco militar que se impuso sobre Rusia y China con el establecimiento del sistema de defensa antimisiles balísticos de Estados Unidos en Europa y el despliegue de tropas, buques y submarinos nucleares en la zona del Pacífico. A la vez que denuncia como tanto Obama como Romney representan la misma postura bélica ante un juego donde todos van a perder, la humanidad va a perder. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es hacer juntos. Nuestros partners están ahora refusiendo a ir a seguir. Pero lo que más podemos hacer? Lo que podemos hacer es mantener dialog. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pero, naturalmente, como nuestros compañeros americanos proceden con desarrollar su propia misión de defensa, nos deberíamos pensar cómo podemos defender y preservar el equilibrio y preservar el equilibrio. This is a purely american missile defense system and a strategic one at that, with its european elements pushed to the periphery. Yes, we can. We'll work with whichever president is elected by the american people. But our effort will only be as efficient as our partners allow it to be. As for Mr. Romney's position, we understand that this is to a certain extent motivated by election campaign rhetoric. But I also think that he was obviously wrong porque su comportamiento en la internacional arena es lo mismo que usando la nacionalidad y la segregación como herramientas de la política en la internacional es lo mismo cuando un político, un persona que aspira a líder de la nación, especialmente un país como los Estados Unidos, declara a alguien que es el enemigo a priori. Y, por lo tanto, esto es algo más importante. Cuando hablamos de la sistema de defensa, nuestros compañeros de Estados Unidos siguen diciendo que esto no es directo contra ellos. Pero lo que pasa si Romney, que cree nosotros como el número uno de los compañeros de Estados Unidos, es elegido como el presidente de Estados Unidos. En ese caso, el sistema de defensa definitivamente será directo contra Rusia, como es tecnologicamente configurado exactamente para este objetivo. Y también hay que pensar en su estrategia. Es construido no por un año o por un año o por un décado, y la probabilidad de que un hombre con Romney puede llegar a poder ser muy alto. Pero Rusia nada podría hacer si no tuviera el apoyo y el respaldo de su aliado estratégico asiático, la nación China, que también entiende la magnitud de la amenaza y sus consecuencias globales. Hay que destacar que la diplomacia que caracteriza a China para tratar con sus socios mundiales no ha sido excusa para callarse ante la política de guerra declarada de Obama, con consecuencias tan destructivas. La semana pasada, en un encuentro bilateral entre la Secretaría de Estado, Hillary Clinton, y el ministro de Relaciones Exteriores chino, Yang Jiechi, este no dudó en dejarle en claro frente a la prensa que la historia iba a juzgar a quienes estaban equivocados sobre Siria, y que estos son los Estados Unidos y no China. Nosotros todos los Estados Unidos de los Estados Unidos de la Unión Europea creemos que en la cuestión de Siria, los objetivos y principales de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión deberían ser implementados y implementados, especialmente el principio de no-interferencia en otras países en términos de violencia. Y en la cuestión de Siria, le mencioné que China no es parte de ningún tipo de individuos o de cualquier partido. Y en el caso de la historia, el ejemplo de China se establece que el objetivo de la Unión Europea es la necesidad de la cuestión de la cuestión de la Unión Europea y la solución de la cuestión de la cuestión de la Unión Europea. I think history will judge that China's position on the Syrian question is a promotion of the appropriate handling and resolution of the Syrian issue. I think it's important that China's position on the Syrian issue of the Syrian issue and the peace, stability and development in the region and around the world. The panorama is becoming worse, but the most important thing about a situation of this type is to be united, organized and to act intelligently. There is no much that we can do after an attack with nuclear weapons, but we have to do everything before, to avoid happening now and in future generations. In this context, I can mention that, on the one hand, Argentina is the nation chosen to represent the Latin America in the Council of Security of the ONU for the year 2013. The threat of this imminent war thermonuclear global should be united to the Latin American nations in favor of the sovereignty and the defense of the peace and the whole community. Asimismo, denunciar this attack against the future of humanity should be priority in the agenda that Argentina leads to the security of the ONU. This is the UNASUR, designed by the Argentine Prime Minister of the UNASUR for the Union of Defense Stratégica Regional. UNASUR should be able to fight its political space in the world, exiging a fine to this suicide game that Obama and the British countries want. For last, I want to remind you that you read the new declarations that we published in LaRouche the last Monday, and that is titled, The war that America prefers to ignore. You can find it on the new page of LaRouche, along with the last declarations of LaRouche on this new September 11th, where you can also see the documentary, The impossible to survive, and a selection of videos related to you that will help you understand the whole situation that we live today. Necesitamos que te movilices y ayudes a difundir estas declaraciones para que lleguen al nivel más alto posible, a las personalidades políticas y sociales capaces de proclamarse por esta causa, a los medios de comunicación y a todas tus redes. Todo el material para entender mejor lo que está pasando lo puedes encontrar en nuestra página Paremos la Tercera Guerra Mundial. Comunicate con nosotros directamente a laluchista arroba gmail.com o a través de la página de contacto. Imprimí este material para distribuirlo en tu universidad o tu trabajo. Publicá y reproducí el video Imposible sobrevivir en tu programa, en tu radio, en tu canal. Y por último, contáctanos para entrevistas y para hacer conferencias en vivo, vía internet en tu universidad. No importa en qué ciudad o país te encuentres. Esta pelea es de todos y la solución está en todos. Contamos con vos. Contamos con vos. Gracias.